¡Hitado! 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 La Navidad yo me voy a embarazar Con la gente que quiero, que quiero de verdad Va a celebrar que en el portado Ha nacido un niño chico Llorado junto a su madre Madroño le guiaba Sueña Navidad Esa poca, poca, no me toca de contar Si a vos se le está cantando El niño le va a bailar Sueña Navidad Esa poca, poca, no me toca de contar María le está bailando Y el niño le va a bailar Ahí, 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 allá, ahí, la, 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 la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!